Hoy las nubes me trajeron volando el mapa de España. Qué pequeño sobre el río y qué grande sobre el pasto la sombra que proyectaba. Se le llenó de caballos la sombra que proyectaba, yo a caballo por su sombra busqué mi pueblo y mi casa. Entré en el patio que un día fuera una fuente con agua. Aunque no estaba la fuente, la fuente siempre sonaba y el agua que no corría volvió para darme agua. ¡Gracias! ¡Gracias!